Amigos y amigas de Esquina del Cine, sean todos ustedes bienvenidos a esta cápsula especial donde vamos a platicar con una de las actrices, co-protagonistas de la película que se va a estrenar el fin de semana llamada Los Hamsters, del orgullosamente tijuanense Gil González. Sí, es de Tijuana, ¿verdad? Sí, sí, es de playas, de hecho. Entonces, bueno, playas para mucha gente es como otra ciudad. Es aparte, ¿no? Pero sí, es Tijuana, sí, bueno. Pues es Montserrat, no sé si es minor, minor. ¿Minor? Minor, así como, entonces minor, ¿no? En inglés, entonces, pues yo quiero preguntarte primero que nada, este, ¿en qué año se grabó esta movie? ¿O en qué año tú la grabaste? Eh, me parece que fue en dos mil doce, dos mil trece. Porque yo la vine en dos mil catorce, más o menos, en una función así especial que hubo en la cineteca. Sí, en ese año fue que se estrenó, pero la verdad no me acuerdo en qué año se filmó. Porque te quería preguntar, ponle que más o menos, ponle que se filmó en dos mil doce, ¿no? Ya hace cuatro años, como que sientes tú ahorita de esa fecha, entonces, que a lo mejor, o sea, tú ya habías pensado que, no, pues ya se quedó ahí en algún limbo cinematográfico o algo así, de pronto, pues ya ves que, pues ya está en cines, ¿no? Que es como el mejor lugar donde puede estar, entonces, no sé, como que de cuatro años para acá, como. Pues, me alegra mucho, porque durante esos cuatro años, pues, he visto cómo ha, pues, avanzado la, el. No, vamos a acercar. He visto cómo ha avanzado, pues, la industria cinematográfica aquí, ¿no? O sea, más, más que industria, sino los proyectos que se han estado desarrollando. Sí, sí, en algún momento dije, no, pues ya, ya no se va a armar, ¿no? Pero me alegra mucho que, que haya llegado hasta cines y, pues, ya aparte de, de que haya llegado, pues, el siguiente paso es que, pues, la gente vaya. O sea, que a partir de eso, por ejemplo, apenas se va a estrenar en, en Mexicali, en Tijuana y en la Ciudad de México, pero si va mucha gente al. Se expande como más ciudades. Ajá, se expande, va a ser a más ciudades. Yo tengo amigos en Monterrey que me han dicho, ay, qué pedo, o sea, no voy a llegar. ¿Cuándo va a llegar acá? La voy a poder ver. Yo, pues, no sé, o sea, adentro, si, si le va bien este fin de semana, que es de estreno, pues, va, va, se van a abrir más salas. Y, por ejemplo, tú como, ok, imagínate que yo no he visto la movie, ya la vi, pero no la he visto, y estoy como dudoso de si ir a verla o no. ¿Cómo? ¿Cómo me convencerías o cómo me invitarías a mí o a la gente que está como yo? Ajá. Para que fuera a verla, como, ¿cuál sería el? Pues, el. El gancho. El gancho sería que, que es una comedia, pues, tijuanense, o sea, yo creo que los lugares que salen no son como los típicos, como, ah, sí, aquí en el secud. En el centro, en el centro, mira, el burro cebra, o sea, no. Lo que conoce. Ajá, lo que conoce el mundo, ¿no? Sino, es una, es, yo creo que una visión, pues, de Gil, muy tijuanense, que se combina como con el humor, no sé si es de la región, o no sé, o incluso como hablamos, digo, no es como que, ah, hay que hacer acento norteño, porque somos norteños. No, pues, ya vienen automáticos, ¿no? Ajá, ya vienen, o sea, como muchas cosas que dicen, es como cosas que yo creo que cualquier persona dice en su casa, o sea, es, es una comedia, pues, como ácida, o sea, que sí te hace reflexionar como el, el hecho de la, de la desconexión que hay entre familias, a veces, como, pues, por las redes sociales, no, no, no necesariamente que es una causa, pero sí es algo que, pues, influye en que, ay, prefieres estar hablando con tus compas en la, en vez de estar cenando con tu familia, ¿no? Que, de hecho, hay una escena en la película sobre eso, cuando se va la luz. Ajá. Que, yo recuerdo que están todos los personajes comiendo quesadillas o algo así, y de pronto, hasta la interacción entre ellos es como incómoda, pues, ¿no? Sí, o sea, de hecho, esa, esa escena es la única en la que sale toda la familia completa. Sí, órale. Ajá. Es como, cuando la grabamos, pues, fue bien interesante, porque. No se conocían. No, ajá, o sea, no, sí nos habíamos visto, porque, a veces, como dos teníamos escenas juntos. Ajá. O, o, tenía con el, con otra persona, a veces con Jos, a veces con Ángel, eh, pero ya al final es como, wow, estamos todos ahí. Ajá. Y, y pues, sí. Bueno, también como que lo mejor el hecho de no haberse visto juntos, también se trasladó como al momento. Sí, yo, yo, yo creo que sí. Ajá, porque nunca habíamos interactuado juntos. Ajá, como por los cuatro, ¿no? Creo que esa escena ni la habíamos ensayado, pues, o sea, pero una escena que tenía que salir rápido. Sí. Sí. Pero bueno, más, sí, o sea, rápido por, por muchas cosas técnicas, como el hecho de que el. Pues, hasta por la luz, ¿no? La luz. La luz. No había, ajá, no había luz, entonces estábamos, la luz de velas, que se ve, pues, sí es de velas, pero también había como luces de velas en otras partes. Sí, para que diera, porque el cine, si no saben, chicos, es luz, entonces, como que una de las cosas más importantes, a veces se recrean como, tú puedes no ver luz en la pantalla, pero realmente si hay unas lamparitas por ahí, como muy difuminadas, o muy bajitas, pues, para ver la ilusión de. Sí. De cosas, ¿no? Y eso se trasladó en que, pues, obviamente teníamos calor, estábamos sudando, o sea, si, si era esa aurea de, a, aura de incomodidad. Sí, sí. Si era, pues, tanto, yo creo que en los personajes. Y aparte, ¿era tu primer movie o es tu primer película, no? Sí, es mi primer película. No sé si habías actuado antes o después de esto, o no. Eh, pues, actué desde la primaria, secundaria. En obras. En obras, ¿no? O sea, en cosas más tranquila. En la, sí, ajá. Eh, pero ya sí fue mi, como mi primer acercamiento con pues con la, con el cine. Eh, a partir de eso, pues, sí he hecho como actuaciones así breves en, en otras movies o cortos. Y, y he estado, yo he estado como produciendo mis propios cortos, pero pues igual algo tranquilo. Pero no ha salido así como alguna otra película, o a lo mejor ya después de esta, ¿no? Espero que sí. Porque también, no sé, ¿qué sientas tú respecto a de que tu primer película, grande, por decirlo? No cualquier actor puede decir que su primer movie actuada o, y también incluso un director llega a cines, pues, ¿no? Donde gente pueda pagar y sentarse en, en la sala. Entonces, no sé como qué sentimientos te transmita esto. Pues mucha emoción, más que nada. O sea, sí, sí me emociona. O sea, amigos me dicen como, pues que no, sabían que yo había estado en una película. Sí, nunca nos dijiste, pero. Ajá, pues no, era algo como que, o sea, yo creo que todos mis amigos saben que me gusta un montón el cine. O sea, ir al cine, tanto películas comerciales como independientes. Pero, pues, sí es algo, sí es algo que me genera muchísima emoción y más que, pues, saber qué es algo de aquí. O sea, de qué es algo, pues, local que se puede transmitir a algo nacional. No, y porque, y sí le hice en el clavo ahorita cuando comentaste esto de la familia, porque, o lo mejor uno también como tijuanense sí lo ve como algo un poco local. Pero, al fin, creo que el núcleo de la película es la familia y familias disfuncionales hay en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad. Sí. Entonces, creo que para mí eso es lo que se traspasa y lo que yo siempre he visto también como en el trabajo de, de Gil, ¿no? Ajá. Cortos anteriores y cosas que he hecho así como después. Creo que eso es algo que siempre ha estado ahí como, como muy presente, ¿no? Entonces, ahorita mencionabas también sobre lo que ha pasado en Tijuana en estos últimos años de, en cuestión de movies, ¿no? Han estado saliendo como muchas cosas de directores locales que han salido en otras ciudades o cosas que apenas están por salir. No sé, ¿tú cómo has visto este progreso y que te llama como la atención? ¿Qué películas has visto? ¿Quién no? ¿Cuáles son cosas así, no? Eh, pues, he visto de, de cosas que han, que han hecho aquí, pues, por ejemplo, Workers, eh, que se filmó, creo que no se filmó todo aquí, se filmó, se filmó alguna parte. Pues, yo recuerdo de como playas, ¿no? Y cosas así. Ajá, este, y digo, el director. Y la barda, el bordo. Ajá, sí, o sea, digo, el director no era de aquí, me parece, pero. Ah, cómo se me fue el nombre del director, pero sí, no, creo que no es de aquí. Ajá, pero aún así, pues, se veía, ¿no? O sea, que, que era Tijuana, pero siento que sí se nota la diferencia entre, entre WorkX, que a mí me gustó mucho, o sea, salía, eh, salió mi, mi profesor de teatro también, Choy Padilla, que en paz descanse. Ah, es cierto. Eh, y otros actores, ¿no? Pero que también eran, pues, del, del interior de la república, me parece. Entonces, yo creo que, eh, eh, esa, ah, las elegidas también, que, que se filmó aquí, Navajazo, eh, no estoy segura. O sea, porque no se me viene a la mente otra. No, sí, pues, yo voy a estar como, a lo mejor, suena un poquito negativo, pero, yo prefiero, me gusta más esta idea como los hámsteres donde un mismo tijuanense cuenta como las historias. Porque siento que cuando alguien de fuera, digo, obviamente el gusto se rompe en general, pero, cuando siento que alguien de fuera viene a contar historias de lo que ellos creen que es Tijuana, luego siento que son esas visiones así como muy explotativas, de cosas trágicas, de la migración y la explotación, este, de la mujer. Entonces, digo, no sé, como que siento que caemos como en esto que mencionabas, ¿no? De ver a Tijuana siempre como esa ciudad, este, del pecado. Sí, es, ajá, como, como una Sin City, ¿no? O sea, tanto como en, en Los Simpsons, que la ven como, ah, cuando Krusty viene, ¿no? Ajá, cuando Krusty viene. El lugar más feliz de la tierra. Ajá, o, o, no sé, no me acuerdo ahorita el nombre de la película, pero que viene, creo que, Diego Luna o Gael García, no me acuerdo, y cruza unos niños y van. No, Babel. Ajá, Babel, esa. O sea, como también, ¿no? Era como, ¿qué es lo que sale de Tijuana? El bordo. Y pollos decapitados. Porque hay una escena donde es unos quince años. Sí, que le dan vuelta al pollo y esas cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí siento que es muy diferente y no es algo como que se niega, ¿sabes? No es como que, ah, Los Hamsters dice que Tijuana es un, una ciudad, no sé, perfecta o. Sí, sí. O sea, pero, pero pues hay algo más, ¿no? Hay, hay, hay otra visión de, de la ciudad misma que es como, yo la veo así, o sea, no puedo negar como todas las cosas trágicas que pasan. Ajá, pero tú no la ves de lunes a viernes, veinticuatro horas al día, ¿no? Ajá, o sea, yo, yo veo que hay muchas cosas más, ¿no? O sea, podemos ver, no sé, en los edificios que están construyendo, en, en, no sé, en los domingos de diseño del Secud, cosas así que, que o sea, se están como, los artistas locales se están dando pues más a, a, a conocer. Ajá. Y yo siento que por ahí es como esta visión que, que tiene la movie, que espero que, pues, más películas retomen. Porque es importante que ahorita en este fin de semana que va a estar la película, vayamos y apoyemos porque a lo mejor a veces se siente que no, o a lo mejor no sirve nada o. Sí. O incluso puede dar como, ah, pues, no, película mexicana, ¿no? Para que la oiga. Ajá, y eso que últimamente es como que, ay, sale película mexicana y es como, oh, bueno, sí, ha de estar perro, ¿no? No, siento que cuando estaba más chica, o sea, si era como, ¿qué? Una película mexicana, no, guácala, ¿no? No, y había, había como un montón de prejuicios aparte porque era sexo, poder y lágrimas. Ajá, la última noche. Y tu mamá también. Y decías de volada era, oh, grosería, sexo, violencia, y que sí hay y todavía existe, pero creo ya, y así como se diversificó un poquito, ¿no? Sí, digo, hay muchos movies que todavía, no sé, una que me acuerdo que vi más o menos de chica que la de cansada de besar sapos, ¿no? Que uno de mis maestros de cine me decía que era como, es una historia de que podía salir, este, Julia Roberts, o sea, podría ser como cualquier, cualquier actriz gringa, O sea, como que era más bien una película gringa traducida a español, pero siento que ahora ya hay películas que son más, pues, de aquí, o sea, que la esencia, no, hay una esencia mexicana, pero no se pierde en este, como, ah, es, soy súper, es una película súper comercial, ¿no? ¿Hay alguna así como específica que recuerdes que digas, ah, eso estaba, eso estaba curada, o lo sé? Eh, va a sonar súper, 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 súper cliché, pero nosotros los nobles, o sea, a mí. Ok, yo no la vi, fíjate todavía, pero ¿qué? Eh, digo, todo el mundo dijo, ah, es la mejor película mexicana del mundo, digo, a mí me gustó. Ajá. A mí, a mí sí me gustó, pero igual, ¿no? El, eh, pues, estás, no, igual siento que no negaban como las cosas negativas que pasan en Ciudad de México, no sé, los microbuses, cosas así. Porque también se basa como en esta idea como de los estereotipos, pero presentados como de otra manera, ¿no? Sí, digo, a veces, a veces sí es como que, ah, o sea, sí es muy novelesco en el sentido de que, no sé, los, los ricos y los pobres, ¿no? Que es como en todas las, en todas las novelas, pues, se viene como esa dualidad, pero, eh, sí, o sea, yo creo que el, el, el cine mexicano, pues, sí, sí está avanzando, sí es algo, eh, que cada vez es, pues, es más, más que ser solo entretenimiento, o sea, sí te pone a reflexionar en ti mismo como cultura, o sea, ¿cómo podemos ver, no sé, a veces que dice, no, es que el cine francés es el mejor, ¿no? No, pero, por ejemplo, aquí tenemos mis directores como Michelle Franco, que a mí me encanta mucho su trabajo, después de Lucía, este, la que salió este año de Kronik, con Tim Roth, son películas que te presentan también ciertas narrativas mexicanas, pero una sobre las enfermedades crónicas, la otra sobre el bullying, ¿no? Pero, me gusta la manera que Franco las presenta también como al mundo, también tiene que ver como estos nuevos autores que están saliendo, ¿no? Sí. Incluso, pues, Gil creo que puede entrar como en esta oleada de nuevos autores, de nuevos productos, nuevas movies que se están haciendo, porque sí existen estas comedias románticas, como esta que salió hace un poquito de Trintona, Soltero y Fantástica, que se valen, pues, destinen su público y a ver gente que las disfrute, están estas cosas que me va a doler decir el nombre, pero no manches Frida, pues, que también tienen como sus claras intenciones. Ajá, cada vez de quien pueda. Ajá, entonces, pero está suave como este lanzamiento de nuevos autores, el cine de terror también, digo, que yo soy muy fan, es como mi género favorito, también están pasando como muchas cosas en ese campo, entonces, y también creo que pues tú como actriz debe emocionarte la idea de que haya como más posibilidades de más proyectos, ¿no? Que surjan, porque, pues, digo, ya sales en esta película de Los Hamsters, asumo que te va a continuar como con estas ganas de seguir saliendo en películas, y pues está suave como que haya estos proyectos, ¿no? Sí, realmente espero que sí, digo, pues, cuando la filmamos, pues, yo tenía 17, era mi primera película, siento que era como la que tenía menos experiencia de todas las personas que estaban ahí, Entonces, como que, ah, eso, eso me, me resentía. Y yo, gente, yo me acuerdo de esa función, porque yo creo que en esa función estaban, como todos ustedes ahí platicaron, y se me hace muy chistoso porque, digo, hasta incluso pasa como ahorita en el programa de que cuando ya la gente toma el micrófono, trata de sonar como más profesional lo que es, ¿no? Cosas así. Y me hizo eso de que cuando tú tomas el micrófono a todo lado está así como normal como cualquier persona, y eso dije, me gustó como esa naturalidad porque se filtró como en la pantalla también, ¿no? Y bueno, ya hablando como específico de tu papel y en la movie, no sé qué tan difícil, este, haya sido o no a esa edad explorar como ciertas ideas de tu personaje, porque recuerdo que estás como en, casi como en un triángulo, no, 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 no literalmente, pero si tienes como tu novio y aparte está esta como tu amiga, ¿no? Que por ahí como ciertas, no me acuerdo si realmente, si llegan a salir, me acuerdo que hay una escena de una cama donde salen juntas, esa es mi manera de venderla, la de esa, entonces no sé, este, qué tan difícil no haya sido para ti explorar como esas ideas, pues a esa edad, ¿no? O te doy igual, es como, ah, lo hago todos los días. No, 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 digamos que sí, sí fue, pues algo muy diferente para mí, o sea, cuando la filmamos, pues, estaba chica, digo, tenía 17 años y por ejemplo, algo que, que fue difícil para mí, pues, fue decirle a mi mamá, ¿no? Como que, este, voy a salir a una película y tengo que besar con otra chica y ya, mi mamá obviamente se quedó como, ah, o sea, ¿quiénes son estas personas? Pero tu mamá no es, no sé, dedica a las artes, no es actriz, No, no. Porque a veces es más fácil como entenderlo si tus papás o tu mamá se dedican como a lo mismo, de decir, ah, pues sí, está bien hija, yo también lo hice en el teatro o en otra movie, ¿no? Sí, no, pues mi mamá no, o sea, entonces, pues, digo, sí, sí se quedó como que, ¿qué onda? ¿Quiénes son estas personas? Y así, ¿no? Pero, pero. ¿Qué tipo de película es? Ajá. Pero Gil, pero Gil habló con ella y sí fue como, como, pues, súper franco de, de qué iba a pasar, o sea, exactamente, no sé, que iba a salir en ropa interior, ¿eh? Y cosas así. Vayan a ver los hamsteres este 25 de noviembre. Pero, pero sí, fue difícil en, en ese sentido, yo creo, pero ya como en el personaje, digo, nunca me, me sentí en esa situación como de que me gustara una amiga, eh, pero digo, sí he estado en la situación de que, hey, me gustaron dos chicos. Ajá, dos personas al mismo tiempo. Dos personas al mismo tiempo, es como que. Sí, y te mensajeas con uno y mientras estás con dos, y así como ese tipo de cosas, sí. Sí, entonces, digo, en eso, pues, súper como de dónde sacar la inspiración, ¿no? Sí, sí hay de dónde, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, digo, asumo, este, que de esa fe, dices que tenías 17, pues, para bien o para mal, de los 17 a los veintitantos maduramos, aunque sea poquito, ¿no? Aunque a veces creemos que no, pero bueno, este, por ejemplo, tu perspectiva ya sobre la actuación y eso ha cambiado como de esa fecha para acá, ¿se ha intensificado o a lo mejor dices, no, pues, fue algo que hice en un momento y ahorita ya me dedico a otras cosas, estudias otras cosas, ¿no? También, entonces. Ahorita, pues, sí estoy haciendo otras cosas, pero sí, no es como algo que he dejado, pues, sí hay como alguna oportunidad de, no sé, que amigos me dicen, hey, ¿quieres actuar en tal corto? Simón, o sea, sí, es como ahorita, mi prioridad ahorita es la escuela, pero aparte de eso, pues, sí es, pues, este, ajá, o sea, si alguien me dice, hey, Kyle, pues, sí, Simón, he estado, estuve como extra en una movie que rodaron hace poquito aquí, Mente Revolve, creo que fue este año, pues, igual, ¿no? Digo, salí como un segundo. De Walking Dead, ¿no? De Zombie, ¿no? No, en eso no, pero digo, así, sí es, sí me gustaría ya, ya ahorita que termine la escuela, pues, continuar, ¿no? En la actuación. Pues, sí, digo, y como te decíamos hace rato, creo que, pues, quiero creer también yo que va a haber más proyectos, más movies, más posibilidades, y pues, que pueda seguir continuando, pues, haciendo lo que te gusta, ¿no? Este, ¿cuál ha sido tu muy favorita del dos mil dieciséis? ¿Del dos mil dieciséis? Mira, vi el tráiler, ni siquiera sé si me va a gustar, ¿no? O sea, tengo también de este año, pero. Bueno, del año pasado, pues. Bueno, de este año me gustó mucho. Sí, como yo veo todas, yo creo que todo el mundo ha visto todo, ¿no? Pero. Me gustó mucho Arrival. Está muy bueno. Y, bueno, vi el tráiler de La La Land, y siento que se ve muy buena. Yo tampoco la he visto, pero se ve muy buena. O sea, me gusta mucho. No, el director lo que hizo con Whiplash, creo que esa fue de mis películas favoritas del año pasado. Sí. La manera que mostró la pasión por la música, por un montón de cosas. Esa es inspiradora. Sí. Yo seguro que tuviste Whiplash y dijiste, yo quiero tocar la batería, no sé, pero quiero salir a tocar, hacer algo, ¿no? Sí, hacer algo con pasión, ¿no? Sí, que te inspira, así que te sangren las manos, ¿no? Entonces, pues, no sé, algún último comentario que quieras hacerle a la gente para que vea los hamsters. Segura, no sé si este video va a salir antes o después, seguramente si sale después va a ser uno o dos días después, pero. Ah, ok. Asumo que va a estar en cartelera todavía, entonces, no sé si hay algo así como. Pues, el hecho de que esté en cartelera solo es posible si van, eh, a partir del viernes veinticinco de noviembre, eh, vaya, o sea, si, si quieren, pues, seguir apoyando como esta cultura local, lo que se hace aquí, pues, sí, 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 está chistosa, digo, no es porque salga yo, o sea, en las cosas. No, pero sí está curada, bueno, me gusta, lo que mejor hace creo que es el balance de comedia y drama. Sí. Es una línea muy delgada en el cine y es muy difícil como de, de que no se vaya, se vaya más como por un lado y por el otro o que salga mal, ¿no? Entonces, creo que ese balance, creo que Gil lo logra así como muy bien en la película, de que los momentos chistosos pegan y te dan risa, pero está como este otro subtexto o esta otra cosa que dices, esto está fuerte o está muy intenso, ¿no? O sea, la mamá con el chico de la piscina, el papá de sus problemas de empleo, pues, el muchacho y la chica embarazada, entonces, sí maneja como conceptos así como muy dramáticos, muy fuertes, pero con esta capa de comedia que no sabes así como, cómo interpretar la movie, pero para bien, ¿no? Creo yo. Sí. Y pues si no hagan lo que yo hago, que a veces no voy a las movies, pero compro mi boleto nomás para decir que apoye, entonces, porque Cinépolis me exige como cierto número de visitas al año para que me respete mi, mi cliente preferente, entonces, a veces compro boletos y no voy a la movie, pero, pues, para que mantenga mi nivel, entonces, pues, compren el boleto, no quieren ir, pero. No, pero sí, si vayan, si vale la pena. Pero se registran taquilla, ¿no? Y bueno, pero sí, vale la pena que vayan. Yo nomás propongo como plan, pero no me hagan caso, por eso ella es la actriz y yo no. Entonces, pues, Monsagat, muchas gracias por visitarnos aquí en el set de Esquina del Cine, espero que cada vez que tengas proyectos nuevos y cosas nada más que mostrar, pues, vengas aquí y nos platiques. Sí. ¿Lo están viendo ustedes? Dejen ahí sus comentarios después de ver la movie, ¿qué les ha parecido? ¿Les pareció su interpretación de Jessica? Y, pues, no sé. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!